¡Feminista! ¡Hola Borroca! ¡Feminista! 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 La violencia que enfrentamos se pretende justificar mediante el consumo de drogas, la euforia festiva, la ropa que vestimos, la excitación descontrolada e incluso la psicopatologización del agresor. La causa de estas violencias son realmente el ejercicio de poder y los privilegios del hombre blanco cis heterosexual. ¡Caleak! ¡Belce! ¡Francí! ¡Tugu! ¡Inchubisa! ¡Garela! ¡Oyuka! ¡Tecó! ¡Inchubisa! ¡A la victimización! ¡Permanencia obligatoria! ¡Pasita peari! ¡Inchubisad! Insubisas a tener que ser complacientes y sumisas, a construir un deseo y una subjetividad que obedece a la heteronorma. Erriuntasunari, insubisad! Insubisas a los canones que oprimen nuestras corporalidades. Emakumeen arteko lehiakortasunari, insubisioa. Insubisión a la lógica, prácticas e imaginario que sustenta el sistema heteropatriarcal. ¡Caleak gureak eginez! Inbarrez aurre eginez. E cartasuna eta sarezze feminista ereiten. Etxaiari orzaz eta aukabilak erakusten. Nos defendemos, mostramos nuestra rabia. Habitemos nuestras calles con más fuerza que nunca. El medio está caminando de bando. Beineta berriz, oi yuka tucolugú. ¡Bora borroca feminista! ¡Bora borroca feminista! ¡Bora borroca feminista! ¡Bora borroca feminista! Ala BUHA ¡Suscríbete!